Y acá está controlando la pelota Rivero, domina Rivero, el juego ahora por el sector izquierdo Otro centro, atención con esto, viene gol, gol López, gol de Wander Viene al centro de la izquierda, lo buscó, lo encontró Renzo López A un minuto del final, Wander, que le había costado una barbaridad llegar al arco rival En todo el complemento, lo encuentra en el final, López lo hizo, Wander 1, Rentista 0 Pocos minutos en la cancha, Renzo López, pero mucho para aportarle a este equipo Que con su participación en la jugada, termina quedando como líder Un centro de avero, y Renzo López, que se ubica detrás de Frata No hay un buen cálculo del número 4 de Rentista, de hecho la pelota lo supera Y cae en su espalda, y yo creo que Rossi, el arquero, confió en que Frata llegaba Conclusión, quedan mal parados el zaguero, también el arquero Acierta el 9 que entró, y Wander se va a terminar este lunes como puntero del torneo de apertura Golazo de Cololo Sport 890